Música Comparezco junto con mi equipo directivo ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en calidad de titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería y como presidenta del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para dar a conocer a sus señorías el proyecto de presupuestos que el Gobierno de Castilla y León ha presentado a estas Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2016 proyecto que afecta tanto a la Consejería de Agricultura y Ganadería como al ente público de derecho privado que tiene adscrito el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León un proyecto que va a destinar 1.330 millones de euros de los cuales 1.152,7 millones de euros van dirigidos directamente al sector productor a agricultores y ganaderos con un crecimiento del 7,9% en los capítulos que permiten realizar actuaciones vinculadas con ellos y con las que se avanzará claramente en las prioridades políticas orientadas fundamentalmente a la competitividad y productividad de nuestro sector. Señorías, hace tan solo siete semanas he tenido la oportunidad de exponer en esta misma Cámara el programa de la novena legislatura que vamos a desarrollar en el departamento que dirijo. Prioridades centradas en consolidar la recuperación económica para lograr un crecimiento estable que genere empleo de calidad. El sector agrario y el agroindustrial van a contribuir a consolidar esta recuperación y hacer que el desarrollo de nuestros pueblos se convierta en una palanca de actividad económica que tenga al sector primario y a su industria de transformación como motor de impulso. Con esta línea de Gobierno, anuncié en mi comparecencia dos grandes bloques de actuaciones en los que se centrarán las actuaciones que vamos a desarrollar para conseguir esa contribución que he comentado a la consolidación de la recuperación económica. Estos dos grandes bloques de actuación son, en primer lugar, las actuaciones dirigidas al sector productor primario y hacia su industria de transformación, incorporados ambos en una relación estable dentro de la cadena alimentaria, todo ello en un nuevo modelo de intervención integral denominado Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León. Y, en segundo lugar, las acciones que orientaremos hacia los pueblos, complementarias a las anteriores, que se desarrollarán dentro de la estrategia de diversificación rural. El primer bloque de actuaciones lo vamos a articular, como he indicado, con la incorporación de un nuevo modelo de intervención integral que vinculará de una manera permeable pero inseparable el sector productor con el de la transformación y la distribución. Este nuevo modelo, que hemos denominado Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León, permitirá que las acciones que se desarrollen por los tres agentes de la cadena de valor estén coordinadas y no se analicen desde perspectivas diferentes. La plataforma contará con 272,6 millones de euros para avanzar en varios de sus objetivos, como son el rejuvenecimiento del sector, con 31,3 millones de euros, el aumento de la productividad y competitividad, a lo que destinaremos 228,8 millones de euros, tanto al sector productor, que recibirá un 11,2% más que en el ejercicio actual, como a la industria agroalimentaria, que contará con 31,2 millones de euros en el nuevo presupuesto. Además, se pondrán en marcha los nuevos mecanismos que avancen en el fortalecimiento y equilibrio de dicha cadena alimentaria. Y, en tercer lugar, la investigación e innovación en el sector, que con 8,5 millones de euros, un 4,7% más que en el ejercicio anterior, contará con un nuevo mapa de investigación agraria y agroalimentaria. En lo que respecta a estos objetivos, como saben sus señorías, los jóvenes son una prioridad en este momento. Por ello, a fin de incorporar todas las medidas de las que puedan disponer los jóvenes y su identificación clara, se diseñará un programa de priorización agraria para jóvenes. Este programa, en primer lugar, los priorizará en las normas que desarrollará la Ley Agraria de Castilla y León, en aspectos tan importantes como el Fondo de Tierras Disponibles y la ordenación de los recursos agropecuarios de interés colectivo. En segundo lugar, recogerá las medidas para rejuvenecimiento del sector productor, para las que contaremos con 31,3 millones de euros, de los cuales 25,3 irán destinados directamente a jóvenes agricultores a través de las líneas de incorporación de jóvenes a las actividades agrarias, a la ayuda específica de la política agrícola común, que ya este mismo año 2015 hemos puesto en marcha, y la formación y el asesoramiento, que se verán también fortalecidos con la puesta en marcha de un mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León. En su conjunto, estas ayudas directas destinadas a los jóvenes se incrementan en un 4,5% en el nuevo presupuesto. Asimismo, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, elaboraremos una directriz para fomentar la participación de la mujer en el sector productor, favoreciendo expresamente el reconocimiento jurídico de la participación activa a través del acceso a la titularidad de la explotación agraria, integración como socia en explotaciones agrarias asociativas y tratamiento preferente a la mujer en el fondo de tierras y en la ordenación de recursos pastables. El segundo objetivo prioritario de esta plataforma es la productividad y la competitividad en el sector, que contará con 228,8 millones de euros. El aumento de la productividad y competitividad son retos obligados en este momento, tanto en lo que respecta al sector agroindustrial como a lo que a nuestro sector productor se refiere. El sector productor recibirá en 2016 1.152.700.000 euros en productividad y competitividad, de los cuales 923.000,8 millones de euros corresponden a ayudas directas de la PAC. Como pueden ver, las medidas de mejora de la competitividad del sector productor aglutinan el mayor porcentaje e incremento del presupuesto. De hecho, si excluimos la PAC, contaremos con 197,6 millones de euros, un 11,2% más que en el ejercicio actual, que permitirá mejorar las inversiones en explotaciones agrarias, seguir modernizando nuestras infraestructuras y apoyar las medidas ambientales y la producción, tanto agrícola como ganadera. Y, en concreto, 20,4 millones de euros, un 1,6% más que en 2015, permitirán favorecer las inversiones para la modernización de explotaciones agrarias. 48,1 millones de euros, un 0,3% más, serán para inversiones reales en infraestructuras rurales y para proyectos de regadíos. En su conjunto, actuaremos en 19.000 hectáreas de regadíos, de las cuales 7.000 serán nuevos regadíos y 12.000 serán mejoras para infraestructuras rurales. Las ayudas que apoyan las prácticas sostenibles con el medioambiente y agricultura en zonas con limitaciones productivas contarán con 72,6 millones de euros el próximo ejercicio, con lo que se incrementa un 19,3% respecto a 2015. Los medios de producción agropecuaria también tendrán un tratamiento especial en el nuevo presupuesto, 37,6 millones de euros, que permitirán, por un lado, apoyar producciones agrarias por 14,1 millones de euros, un 8,9% más que en 2015, avanzar aún más en sanidad vegetal y animal para conseguir los objetivos de obtener zonas indemnes de algunas de las enfermedades de mayor prevalencia en otras comunidades autónomas, para lo que destinaremos 19 millones de euros, un 19% más, y avanzar en la nueva línea de seguros agrarios, que pondremos en marcha con 4,5 millones de euros, duplicando la dotación actual. En cuanto al sector industrial, tendrá 31,2 millones de euros para mejorar su competitividad. En este sentido, el próximo año elaboraremos una estrategia de internacionalización de la industria agroalimentaria, que ofrecerá servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas, tanto en origen como en destino. Además de las medidas específicas de cada sector, su coordinación, a través de la plataforma, es clave para mejorar su productividad y competitividad. Por ello, en primer lugar, desarrollaremos medidas de refuerzo de sus mecanismos de interrelación, tanto con el nuevo plan del cooperativismo agrario, como con la nueva organización de productores, especialmente importante en el sector de vacuno de leche, para lo que contaremos con 1,7 millones de euros. Y, en segundo lugar, pondremos en marcha nuevas herramientas que, si bien no requieren partida presupuestaria específica, mejorarán la coordinación, la información y la transparencia, como el Observatorio de Precios, el Defensor de la Cadena Alimentaria, la Junta de Arbitraje y Mediación y el Comité Asesor Agroalimentario. Por último, seguiremos apostando por la investigación y la innovación en el sector agroalimentario. El nuevo mapa de investigación agraria y agroalimentaria permitirá un claro desarrollo de nuestros dos sectores. 8,5 millones de euros, un 4,7% más, permitirá un buen avance en este sentido. El segundo bloque de actuaciones, dirigida al desarrollo de nuestros pueblos, con actividades productivas de diferentes ámbitos económicos, complementarias a la principal, que es la agraria y el agroindustrial, va a contar, como he indicado, con una herramienta específica, la Estrategia de Diversificación Rural, que tendrá como objetivo fundamental generar empleo y actividad en el medio rural, todo ello apoyando iniciativas emprendedoras. Para ello, esta herramienta tiene un objetivo claro la coordinación de las actuaciones que van a desarrollar los grupos de acción local, que aplican la metodología líder en nuestra comunidad, con las acciones que desarrollará ADE Rural. El próximo año, la Estrategia de Diversificación Rural iniciará sus actuaciones y, con ella, los nuevos grupos de acción local dispondrán de 20,9 millones de euros. La coordinación de sus actuaciones, junto con las de ADE Rural, permitirán el acceso, además, a sistemas de financiación de microcréditos y préstamos para proyectos empresariales de pequeña escala en nuestros pueblos. Señorías, una vez resumidas las actuaciones más destacables de este presupuesto, permítame que pase al detalle pormenorizado del mismo, no sin antes aclarar las diferencias estructurales que lo hacen difícilmente comparable con el presupuesto que se está ejecutando en el presente ejercicio. Los recursos asignados en el proyecto de presupuestos de 2016 a la Consejería de Agricultura y Ganadería ascienden a 1.330,3 millones de euros. Antes de pormenorizar el presupuesto, hay que tener en cuenta, como les decía, que el ejercicio que estamos terminando en 2015 marca una diferenciación muy específica y no comparable, ya que, como sus señorías saben perfectamente, el año 2016 es el año del cierre de los programas de desarrollo rural 2007-2013 que afectan a todas las comunidades autónomas. Para posibilitar dicho cierre, fue necesario dotar el presupuesto de 2015 con un importante crecimiento de financiación del Fondo Europeo FEADER, en concreto en Castilla y León, con más de 48 millones de euros respecto del importe presupuestado en el ejercicio anterior, con el objetivo de tener soporte financiero en las medidas que estaban pendientes de justificar. Una parte importante se corresponde con la liquidación de las actuaciones de los grupos de acción local. Señorías, indudablemente, una vez liquidado en 2015 este programa, las dotaciones de FEADER deben responder al cuadro financiero aprobado por la Comisión Europea el pasado 25 de agosto. En consecuencia, no se podrá alcanzar el importe de 2015, pero sí tendrá un importante crecimiento respecto al nivel establecido en 2014 como año estándar, en concreto 28 millones de euros más al tener este nuevo programa Mayor Financiación Europea. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es el nuevo modelo que vamos a utilizar para implantar el sistema de ayudas reembolsables, modelo que debe eliminar el sistema que ha existido de conceder préstamos a través de activos financieros en el presupuesto de gasto como capítulo 8 por contabilizar en el endeudamiento. De hecho, este hecho provoca la no inclusión en el proyecto de presupuestos de 2016 de las correspondientes partidas de activos financieros para estas medidas, que figuraban en el capítulo 8 del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, con 100 millones de euros para préstamos. Los dos aspectos anteriores, la sobrepresupuestación de FEADER en 2015 para liquidar el programa de desarrollo rural actual y la eliminación de préstamos en 2016, deben ser tenidos en cuenta a la hora de comparar el presupuesto que se presenta hoy con el del ejercicio en curso, puesto que una interpretación a primera vista lleva consigo una idea de importantísima disminución del próximo presupuesto. Pero esto, señorías, no debe entenderse como pérdida de recursos para los sectores con los que trabajamos en la consejería, sino todo lo contrario, como se podrá deducir del análisis detallado de las partidas más relevantes del presupuesto, algunas de ellas con crecimientos importantes. La Consejería de Agricultura y Ganadería gestiona dos secciones presupuestarias, la sección 03, dotada con un presupuesto de 6.471.869 euros, que incluye los importes asignados a la Consejería y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para el desarrollo de sus competencias, y la sección 31, dotada con un presupuesto de 923.844.069 euros para pagos de la PAC, Política Agraria Comunica. La sección 03 tiene en el presupuesto de 2016, como acabo de decir, un importe de 406.471.869 euros, que teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, supone un crecimiento del 3,7% respecto al presupuesto de gasto equiparable actual. De este importe, 390.220.087 euros son operaciones no financieras. Señorías, fíjense que si comparamos el presupuesto del conjunto de las operaciones de los capítulos 4, 6 y 7, es decir, la financiación directamente dirigida a la actividad del sector entre 2016 y 2015 experimenta un crecimiento de prácticamente el 8%, que permitirá abordar los compromisos asumidos en mi primera comparecencia por valor de casi 20 millones de euros más. En cuanto a la sección 31, dirigida a desarrollar las medidas del primer pilar de la PAC, dentro del nuevo modelo que se ha empezado a aplicar en 2015, mantiene el mismo nivel que el año pasado. No obstante, como su señoría saben, este importe es ampliable y, en consecuencia, su dotación puede incrementarse si fuera necesario una vez realizados todos los controles perceptivos. Desde el punto de vista de la gestión, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León va a disponer de 56.185.009 euros de la sección 03, es decir, el 13,8% de los créditos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Como podrán comprobar, la diferencia fundamental del presupuesto de 2016 en el instituto es la no inclusión de activos financieros. Centrándonos en el presupuesto de la sección 03, de los 406,5 millones de euros, el 96%, 309,2 millones de euros, son operaciones no financieras, un 5,4% más que el año pasado, de las cuales 124,4 millones de euros son operaciones corrientes, fundamentalmente gastos de personal y de funcionamiento, que se incrementan un 0,4% con respecto al año pasado, y 265,8 millones de euros son operaciones de capital, un 7,9% más que en 2015. El 4% restante, 16,2 millones de euros, son operaciones financieras ligadas a garantías a comunidades de regantes y a amortizaciones de préstamos concedidos en años anteriores a agricultores, ganaderos e industrias. Las operaciones corrientes contemplan en gastos de personal un incremento del 1,5%, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos de la Junta de Castilla y León en materia de personal. Esta partida del presupuesto cuenta con 111,2 millones de euros para los 3.000 empleados públicos adscritos a la consejería. Respecto a los gastos de funcionamiento en bienes y servicios de la Administración, se han mantenido invariables en los últimos años, con un importe de 10 millones de euros para atender a los 161 centros, con lo que cuenta la consejería. Estos gastos, reflejados en el capítulo 2, representan el 2,5% del presupuesto. Señorías, una vez determinadas las grandes magnitudes de nuestro presupuesto, voy a pasar a detallar las actuaciones que vamos a desarrollar de acuerdo a las prioridades políticas que hemos definido. En primer lugar, me voy a referir a las actuaciones que están incorporadas en el nuevo modelo de intervención integral en la Plataforma de Competitividad Agroalimentaria de Castilla y León, que voy a desarrollar de acuerdo a los ejes prioritarios antes mencionados. Dentro de ella, el primer eje de actuación es el rejuvenecimiento del sector. Como expuse en mi comparecencia de programa de legislatura, la Ley Agraria de Castilla y León, el nuevo programa de desarrollo rural y la Estrategia AgroHorizonte 2020 han identificado claramente a los jóvenes como una de las bases y oportunidades sobre las que asentar el futuro del sector agrario de nuestra comunidad. Nuestro objetivo es incorporar nuevos jóvenes a la agricultura y la ganadería, en concreto 5.000 en el periodo de vigencia del nuevo programa de desarrollo rural, en una clara apuesta de la Junta de Castilla y León por fortalecer el sector primario. A este eje de rejuvenecimiento del sector vamos a destinar en el programa de apoyo a la empresa agraria y a la enseñanza agraria 31,3 millones de euros y las partidas inversoras que van directamente a jóvenes supondrán 25,3 millones de euros, lo que conlleva un incremento del 4,5 por ciento respecto a 2015. Para llegar a este objetivo de rejuvenecimiento vamos a trabajar con cinco líneas de actuación. En primer lugar, la financiación para las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, que va a contar con 13,4 millones de euros. Esto supone un incremento de un 2,4 por ciento respecto al presupuesto de 2015. En la convocatoria de ayuda a la instalación ya hemos incorporado las modificaciones que plantea el nuevo programa de desarrollo rural, que posibilita llegar hasta 70.000 euros por joven, en vez de los 40.000 euros que era el máximo del periodo anterior, incorporándose además un sistema de anticipo del 50 por ciento sin justificación previa. Los jóvenes van a contar además con un servicio de asesoramiento integral en todo el proceso de creación de su empresa o de su explotación, con un tutor de la consejería para la elaboración del plan empresarial y durante su implantación. En segundo lugar, los jóvenes que se hayan instalado recientemente van a disponer también de un apoyo específico a través de un pago directo de la PAC para jóvenes, que puede suponer hasta un 25 por ciento del valor medio de los derechos de pago básico, hasta un máximo de 90 hectáreas. Para este pago tenemos presupuestados 7 millones de euros que van a beneficiar anualmente a unos 2.500 jóvenes agricultores y ganaderos de nuestra comunidad. La tercera línea es mantener los compromisos de pago para aquellos agricultores y ganaderos que, por su avanzada edad, se acogieron al programa de cese anticipado de la actividad agraria, que va a tener un presupuesto de 6 millones de euros para atender a los aproximadamente mil beneficiarios que aún están en dicho programa. El rejuvenecimiento también se va a ver beneficiado con una cuarta línea de actuación dirigida a la mejora de los programas de formación agraria y agroalimentaria, elemento clave para conseguir la competitividad de nuestras explotaciones. Para ello, nuestros jóvenes van a contar, a partir del año que viene, con el mapa de formación agraria y agroalimentaria de Castilla y León, en el que se podrán visualizar todas las acciones formativas que la Administración regional pone a disposición, tanto en categorías regladas como no regladas. La formación agraria va a disponer el próximo año de 3,2 millones de euros. Esto supondrá un importante crecimiento del 30% respecto a la dotación de 2015. Con esta financiación, nuestro objetivo está en dar formación reglada asistiendo a los alumnos al año en nuestros siete centros de formación agraria, poner en marcha nuevas actividades no regladas con una financiación de 982.000 euros, además de incorporar formación ligada a nuestras universidades con la puesta en marcha del máster interuniversitario en gestión de empresas agroalimentarias, que permita que se imparta en las cuatro universidades públicas de Castilla y León en esta materia. El asesoramiento de explotaciones va a contar el próximo año con 1,67 millones de euros, importe de la misma magnitud que el ejercicio 2015, para continuar mejorando su gestión. El segundo eje de la plataforma es el aumento de la competitividad y la productividad, que contará con 228,8 millones de euros. Este eje está afectando tanto al sector productor como al transformador. La productividad y competitividad en el sector productor tiene una dotación en su conjunto de 1.121.4 millones de euros. 923,8 serán ayudas de la PAC y el resto, 197,6 millones de euros, con un 11,2% más que en 2015, serán destinados a las mejoras en el sector. Como bien saben, el sector agrario viene a representar en los últimos años en torno al 5,5% del valor añadido bruto regional y esto supone el doble de participación respecto a su peso a nivel nacional y cuatro veces más respecto a la media de la Unión Europea, con una renta agraria de 2.400 millones de euros al año. A continuación, paso a detallar las actuaciones que vamos a desarrollar a través del presupuesto del próximo año, dirigidas a la productividad y competitividad de dicho sector productor. La primera actuación para hacer más competitivo el sector productor son las inversiones en explotaciones agrarias para incrementar el capital productivo de las unidades de producción. Nuestro compromiso es modernizar 7.500 explotaciones en el periodo de programación del nuevo programa de desarrollo rural. Para ello vamos a destinar 20,4 millones de euros, un 1,6% más que en 2015. Esta línea de inversión va a ir dirigida prioritariamente a las inversiones en los sectores definidos en la Estrategia Agro Horizonte 2020, buscando una mejora de los resultados económicos de las explotaciones y teniendo muy en cuenta las necesidades del mercado, el ahorro de costes de producción y los nuevos retos relacionados con el medioambiente, el cambio climático y, en consecuencia, con la agricultura sostenible. Señorías, quiero hacerles constar aquí que las dos líneas estructurales más importantes de las explotaciones agrarias, la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones, van a contar en su conjunto con 33,8 millones de euros, un 2% más que en 2015. Y, además, estas partidas han tenido un incremento acumulado en los dos últimos años del 34%. Una segunda línea inversora, dotada con 62,8 millones de euros, un 0,6% más que en 2015, son las infraestructuras agrarias de interés colectivo e imprescindibles para que las explotaciones agrarias dispongan de las mejores condiciones para producir. La política de infraestructuras ligada a la modernización y nuevos regadíos y a las actuaciones de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria, junto con la reordenación de la propiedad y la comunicación de núcleos rurales, se va a ver favorecida con los desarrollos reglamentarios de la Ley Agraria de Castilla y León, especialmente el relativo al título 2, concentración parcelaria, y al título 3, las infraestructuras. El objetivo del nuevo marco es actuar en 60.000 hectáreas de regadío y llevar a cabo inversiones en zonas de concentración parcelaria que, en su conjunto, supongan más de 160.000 hectáreas. En 2016, con los 62,6 millones de euros contemplados en el programa de reforma agraria, iniciaremos actuaciones de regadío en 19.000 hectáreas. Esto supondrá el 31% de lo comprometido y actuaremos, además, con infraestructuras en 125.000 hectáreas. Pasando a un mayor detalle de este presupuesto, 48,1 millones de euros son para inversiones reales y, de ellos, vamos a dedicar a infraestructuras agrarias, caminos, accesos a fincas, comunicación entre núcleos rurales, más de la mitad del presupuesto, 26,3 millones de euros. Estas obras están vinculadas a los procesos de concentración parcelaria y otras infraestructuras viarias, entre las que destacan las actuaciones en zonas de modernización de regadíos y de transformación de nuevos regadíos. De estos 26,3 millones de euros, 9,6 permitirán continuar con las obras de infraestructura rural en 22 zonas, entre las que se encuentran las zonas de modernización de regadíos del Porma, Canal del Páramo y Páramo Bajo, en León, además de continuar obras en zonas como Villaoz, en Burgos, Carracedelo, Villa de Palos, en León, Cerezal de Peñahorcada, en Salamanca, Santiuste de Pedraza, en Segovia, Villa García de Campos, en Valladolid o Almazar de Duero, en Zamora, entre otras. El resto de financiación, 16,7 millones de euros, permitirán iniciar nuevas actuaciones en 30 zonas, entre las que puedan citarse otras zonas del Páramo y Páramo Bajo del León, la modernización de regadíos de Támara, en Palencia, y Pollos y Valor y Alabuena, en Valladolid, por citar algunas vinculadas a regadíos, o en otras zonas como Zillán, en Ávila, Arandilla y las Celadas, en Burgos, Santa Colomba de Somoza, en León, Villas Buenas y Sobradillo, en Salamanca, Langallo, en Valladolid o Río Frío de Aliste, en Zamora. En lo que respecta propiamente a regadíos, destinaremos 21,1 millones de euros, 37,8% más que en 2015. La inclusión en el nuevo programa de desarrollo rural de actuaciones de transformación de nuevos regadíos permite destinar inversiones importantes a estas zonas. Para ello, destinaremos 12,8 millones de euros, que permitirán continuar con los desarrollos de las infraestructuras eléctricas necesarias para las zonas de Payuelos en León o Valdavia en Palencia, así como iniciar actuaciones de transformación en regadío en sectores de estas mismas zonas. Extenderemos también las transformaciones de regadíos a otras zonas como Añavieja e Hinojosa del Campo, en Soria. En su conjunto, vamos a actuar en una superficie de 6.962 hectáreas. En lo que respecta a las inversiones de modernización de regadíos, vamos a destinar en el presupuesto del año 2016 8,35 millones de euros, que irán destinados a la modernización de zonas como los canales del Páramo, Páramo Bajo y Llamas de la Ribera en León, Canal de Orita en Salamanca, Canal de San Salvador en Soria y Pollos y Castro Nuño en Valladolid. La superficie de modernización en estas zonas abarca 11.955 hectáreas. En el marco de la productividad y la competitividad, son igualmente necesarias líneas de actuación dirigidas a favorecer los medios de producción agraria, que contarán con partidas de 37,6 millones de euros dentro del futuro presupuesto. El primer bloque de estas medidas de producción se dirige a garantizar la sanidad vegetal y animal. En su conjunto, destinaremos 19 millones de euros, un 18,8% más que en 2015. En lo que respecta a la sanidad vegetal, las actuaciones están dirigidas a la detección y lucha contra los elementos patógenos que afectan a nuestros cultivos, la coordinación entre el Plan Director de Lucha contra las Plagas y los tres centros específicos con los que cuenta la Consejería para el Seguimiento de Plagas y Enfermedades Vegetales. En lo que respecta a la sanidad animal, con el objetivo de mejorar el ya buen estatus sanitario de nuestra cabaña, nos permitirá ganar en competitividad y también abrir mercados, ya que la principal restricción de los movimientos de ganado y productos cárnicos es precisamente la sanitaria. Para conseguir estos objetivos, es importante reforzar las actuaciones sanitarias. Por ello, el próximo año vamos a disponer para sanidad animal 18,2 millones de euros, con un incremento del 19,7%. Es cierto que nuestra ganadería se encuentra en una situación francamente buena en comparación con otras regiones españolas, y esto es así por el trabajo profesional de los ganaderos de nuestra comunidad y el esfuerzo de la Junta de Castilla y León en la lucha contra la zoonosis. Durante esta legislatura, pretendemos volcar nuestros esfuerzos en conseguir el reconocimiento por parte de la Unión Europea de parte de nuestra región como oficialmente indemne en tuberculosis y brucelosis bovina, aportando a esta declaración una importante ventaja competitiva para nuestras explotaciones. En este apartado de medios de producción, también nos vamos a encontrar con un segundo bloque de acciones dirigidas al apoyo a determinadas producciones y actuaciones ligadas a explotaciones ganaderas. Para ello, vamos a destinar de las operaciones de capital del programa de apoyo a la empresa agraria de la Dirección General de Producción Agropecuaria 14,1 millones de euros, es decir, un 8,9% más. En esta financiación destacan 1,8 millones de euros para la mejora de la apicultura, 3,6 millones de euros destinados al plan integral de subproductos y a la gestión de purines. Finalmente, la competitividad en el sector va muy ligada al apoyo a las rentas. En este apartado voy a detallar cuatro bloques de actuaciones bien diferenciadas. El sistema de ayudas del nuevo modelo de política agrícola común, las ayudas al desarrollo rural para la agricultura sostenible y con limitaciones, los seguros agrarios y los préstamos ganaderos. El sistema de ayudas del nuevo modelo de política agrícola común están incluidas en la sección 31 de los presupuestos para el próximo año. En esta sección presupuestaria se mantienen sus importes respecto a 2015, 923,8 millones de euros. Se incluyen cuatro conceptos destinados principalmente a los pagos de las ayudas de las solicitudes que se presenten en 2016, ya que nuestro compromiso es transferir al sector en el mismo año de la solicitud al menos el 85% de los pagos que les corresponden, igual que haremos este mismo año. En el concepto presupuestario principal se incluyen los importes que se destinarán al pago principal de la nueva reforma, el pago básico y los pagos complementarios al mismo. En concreto, el pago verde, que aproximadamente representa un 52% del pago básico, y el pago directo a los jóvenes agricultores, que supone un complemento de un 25% de los importes de los derechos de pago básico hasta un límite de 90 hectáreas por explotación y del que se podrán beneficiar aproximadamente 2.500 jóvenes anualmente, como mencioné anteriormente. El conjunto de estos tres pagos supone un importe de 776,8 millones de euros y se distribuirá entre los 70.000 agricultores y ganaderos. El segundo concepto presupuestario de esta sección es el que se destina a las ayudas asociadas a determinadas producciones agrícolas y ganaderas, con un total de 132 millones de euros y de las que se podrán beneficiar en torno a 50.000 agricultores y ganaderos. Estas ayudas se dirigen a los sectores ganaderos de vacuno de carne, 61 millones de euros, de vacuno de leche, 10 millones de euros, y también al sector de ovino y caprino, 31,5 millones de euros. En el apartado de los sectores agrícolas destacan como ayudas asociadas la de los cultivos proteicos, 18 millones de euros, y la de remolacha, con 12 millones de euros. En un tercer concepto presupuestario se consignan los importes reservados al régimen de pequeños agricultores, con un total de 9 millones de euros que percibirán los aproximadamente 17.000 agricultores que se han incluido de forma automática en 2015 en dicho régimen, por no superar el conjunto de pagos directos que les corresponden la cuantía de 1.250 euros. En este caso, el importe determinado en el primer año de aplicación de la reforma, este año 2015, se mantendrá fijo hasta 2019 y, además, este régimen presenta ventajas de simplificación administrativa, tanto para el agricultor como para la Administración. Finalmente, en esta sección, se incluye un último concepto presupuestario dotado con 6 millones de euros que se utilizará para el pago de otras ayudas financiadas por el Fondo Europeo de Garantía Agraria, FEAGA, no incluidas en el régimen de ayudas directas. Estas ayudas están vinculadas a medidas de mercado, como pueden ser las ayudas al sector vitivinícola, y las ayudas a la leche escolar. Antes de pasar a desarrollar otro grupo de ayudas a las rentas, permítame hacer un inciso para reconocer el trabajo desarrollado por los empleados públicos de esta comunidad autónoma, que, una vez más, gracias a su esfuerzo y su compromiso, especialmente en este año 2015, con grandes cambios en la aplicación y puesta en marcha de la nueva PAC, han permitido, de nuevo, efectuar el pago de las ayudas desde el primer día hábil para realizarlo. Como conocerán, son muy pocas, ninguna, prácticamente más que Castilla y León, las comunidades autónomas que hemos podido anticipar todas las ayudas. Y, además, en el caso de Castilla y León, el esfuerzo, si cabe, es mayor, ya que todo el desarrollo informático se ha efectuado con medios propios de la Junta de Castilla y León. Pasando ahora a las ayudas al desarrollo rural, dirigidas al apoyo a las rentas, nos encontramos con tres tipos de medidas. Ayudas de agroambiente y clima, agricultura ecológica, e indemnizaciones en zona de montaña y con limitaciones productivas. En su conjunto, van a suponer un presupuesto de 72,6 millones de euros, con un importante crecimiento del 19,3%, destacando la dotación presupuestaria que se destina a las medidas de agroambiente y clima y de agricultura ecológica, con 31,8 millones de euros, en la que debemos destacar la nueva ayuda agroambiental al cultivo de la remolacha, con una dotación presupuestaria importante, en torno a los 10 millones de euros anuales, y de la que ya se han suscrito 3.400 compromisos con agricultores. Además, señalar que la agricultura ecológica, que adquiere una nueva dimensión, al haberla clasificado el Parlamento Europeo y el Consejo, como una medida independiente del bloque de agroambiente y clima. En este sentido, el próximo año aprobaremos el Plan Estratégico de la Producción Ecológica de Castilla y León, como anuncié en la comparecencia de legislatura. El resto de la dotación presupuestaria está reservado a las ayudas a las zonas de montaña y a las zonas con limitaciones específicas, para las que se ha previsto aproximadamente 12,7 millones de euros. Y el resto, 28 millones de euros, irá destinado a las ayudas a zonas con limitaciones naturales. El tercer bloque de ayudas de este apartado de apoyo a las rentas es el de seguros agrarios, línea que es necesario fomentar para evitar la caída brusca de las rentas de las explotaciones motivadas por condiciones coyunturales adversas. Como anuncié en mi comparecencia, vamos a plantear un claro apoyo a la contratación de seguros y lo vamos a hacer desde un doble planteamiento. La suscripción de seguros que cubran daños de producción y recogida de cadáveres y la incorporación de una línea nueva de un instrumento de gestión de riesgos de la explotación, orientado, este último, a explotaciones con importantes desequilibrios de ingresos. Esta última línea incluida en el nuevo programa de desarrollo rural, al que dedicaremos a seguros agrarios un presupuesto de 4,5 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar la financiación del ejercicio pasado. Finalmente, en este apartado, también quiero destacar la financiación que estamos dedicando a determinadas explotaciones que han pasado por dificultades y han tenido que recurrir a financiación para capital circulante. Me estoy refiriendo a los préstamos ganaderos que están siendo subvencionados por la consejería. Para ello, vamos a dedicar el próximo año 2,4 millones de euros, un 19,4% más. La unión del sector productor lleva consigo fortaleza y organización. Consideramos que el movimiento cooperativo es un buen camino para ello, ya que, además de posicionarlo concentrando la oferta, también el agricultor y ganadero socio de la cooperativa obtiene verdaderas ventajas en medios de producción. El movimiento cooperativo de Castilla y León va a contar con un nuevo plan de acción del cooperativismo agrario y con una regulación específica que desarrolle la figura de entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter regional como desarrollo de la ley agraria. El apoyo al cooperativismo contará el próximo año con una dotación de 1,7 millones de euros, lo que supone el doble de la financiación que tenía en 2015 y permitirá, además, poner en marcha una línea específica nueva para la constitución de organizaciones de productores. Hasta aquí, señorías, el detalle de las actuaciones que vamos a desarrollar en el sector productor. En lo que respecta a la industria agroalimentaria, como saben, las 3.000 empresas que hay en nuestra comunidad hacen que sea el sector más relevante de todo el tejido industrial regional, con una cifra de negocio de 9.800 millones de euros al año, que representa el 27,5% del sector industrial de Castilla y León. Es, por tanto, líder tanto en empleo como en ventas. Para mejorar su productividad y competitividad, en el presupuesto de 2016 hemos incluido una dotación de 31,2 millones de euros destinados a la industria de transformación, que irán fundamentalmente a las líneas que a continuación le detallo. En primer lugar, a ayudas a la inversión de industria agroalimentaria, con un importe similar al del año 2015. En las próximas semanas, resolveremos la convocatoria de ayudas a la inversión de industrias por importe de 50 millones de euros, que generará una inversión de 158,6 millones de euros y la creación de 1.527 nuevos puestos de trabajo directos. Y, en segundo lugar, a la internacionalización de la industria agroalimentaria, elaborando la comprometida estrategia de internacionalización para impulsar aún más sus exportaciones en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico, poniendo en marcha actuaciones tanto en origen como en destino, como mencioné anteriormente. Señorías, entre los principales problemas que afectan a nuestra cadena alimentaria, podemos destacar la fragmentación de la oferta y el desequilibrio en el poder negociador. Por lo tanto, es necesario impulsar una vertebración estructural buscando un adecuado equilibrio entre los distintos agentes que componen esta cadena. En la presentación del programa de legislatura, ya expuse que, para avanzar en el equilibrio entre los distintos agentes de la cadena alimentaria, la plataforma de competitividad productiva agroalimentaria de Castilla y León contará con instrumentos concretos y nuestro objetivo es que el próximo año podamos disponer de ellos. Estamos hablando del Observatorio de Precios, que analizará la estructura básica de los precios de los principales productos de nuestra comunidad y los factores causantes de su evolución en los distintos escalones de su formación. Con él, también se podrán realizar estudios encaminados a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios de los productos y permitir analizar la situación de forma periódica. De este modo, podremos tomar decisiones y adelantar actuaciones que puedan contener tendencias que afecten negativamente a un sector concreto. En segundo lugar, la Junta de Arbitraje y Mediación, que tendrá competencias dirigidas a la resolución de cuestiones litigiosas que surjan en la aplicación de los contratos entre productores y transformadores. El defensor de la cadena alimentaria figura que formará parte de la estructura orgánica de la consejería y tendrá funciones de estudio, observación, vigilancia y propuestas en lo relacionado con el equilibrio entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria, tal y como establece la Ley Agraria de Castilla y León. Y el Comité Asesor Agroalimentario, que figurará como un órgano consultivo en materia de política agroalimentaria de la comunidad autónoma. Este comité deberá desempeñar un papel fundamental por la naturaleza de sus componentes, ya que en él estarán representados todos los eslabones de la cadena alimentaria. Además de estos instrumentos, vamos a reforzar el equilibrio de la cadena con un marco de encuentro entre los representantes de todos los agentes intervinientes, en el que denominaremos Consejo Agroalimentario de Castilla y León, que englobará al Consejo Agrario, al Comité de Cooperativismo, al Comité Asesor Agroalimentario y las Mesas Sectoriales Agrohorizonte 2020. Todo ello estará en marcha el próximo año, junto con el sistema que regulará la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Todas estas herramientas no supondrán más gasto en los presupuestos, ya que en el caso de necesitarlos se dotará de las partidas de gasto corriente con las que cuenta la consejería. La calidad debe presidir toda la acción. Para ello, a este objetivo prioritario vamos a dedicarle el próximo año cuatro millones de euros que se orientarán a las siguientes actuaciones. En primer lugar, el reconocimiento de Tierra de Sabor como marca de comunidad en alimentos, ya patente, un trabajo de años que ha calado tanto en la sociedad como en el sector productor y transformador de Castilla y León. Nuestro objetivo es diseñar una herramienta que potencie nuestra marca y permita que llegue a un mayor número de consumidores, más mercados y más productos. Y, sobre todo, que la marca tenga repercusiones en el sector primario origen de los alimentos. Con este planteamiento vamos a desarrollar acciones de promoción en los principales eventos alimentarios y campañas específicas de promoción que den a conocer aún más la marca. Para ello, vamos a dedicar un presupuesto de 1,4 millones de euros, inferior al de otras campañas directas, pero que se complementará con el presupuesto específico destinado a investigación sobre nuevas líneas de comercialización. La trazabilidad está directamente relacionada con la garantía que el consumidor requiere de los alimentos. En este apartado, nos hemos marcado el objetivo claro de implantar un sistema de trazabilidad y etiquetado de origen específico. Para ello, debemos seguir apostando por la seguridad alimentaria como elemento indispensable para conseguir esta garantía. La calidad diferenciada se está extendiendo cada vez a más explotaciones, ya son más de 24.000, y un número de industrias que supera las 1.400, con productos de denominación de origen, indicaciones geográficas protegidas y marcas de calidad. Actualmente, nuestra comunidad cuenta con 61 figuras agroalimentarias de calidad y vamos a continuar impulsando nuevos reconocimientos, apoyando a los consejos reguladores y a las asociaciones de productos de calidad. El quinto de los ejes prioritarios es la investigación y la aplicación tecnológica como elemento de progreso fundamental para la plataforma de competitividad, que va a enlazar las conclusiones de Agro Horizonte 2020 con las necesidades específicas de nuestro sector transformador. El conjunto de actuaciones en esta materia van a estar dotadas con un presupuesto del próximo año de 8,5 millones de euros, un 4,9% más que el año pasado. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León será el instrumento puesto al servicio de las empresas para estas materias, para lo que elaboraremos el mapa de investigación y procesos tecnológicos de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Los proyectos de investigación abarcarán los diferentes campos investigación agrícola, ganadera, optimización de fertilización, bioenergía, proyectos de viticultura de precisión y, muy especialmente, investigación agroalimentaria para responder a las nuevas necesidades del mercado, mejorando la competitividad y sostenibilidad del sector en toda la cadena. Señorías, una vez descritas las actuaciones que pretendemos desarrollar el próximo año en el principal bloque de medidas, el que va a tener como intervención la Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León, voy a pasar a describir el segundo bloque dirigido a potenciar las actividades económicas complementarias a las agrarias y agroindustriales en el medio rural. Son las medidas que van a permitir impulsar iniciativas empresariales en los pueblos, generalmente de pequeña escala de ámbito familiar, pero no por eso carentes de interés. Todo lo contrario, necesitan de un tratamiento especial, puesto que los emprendedores rurales, en gran parte de las ocasiones, ven lejana a la Administración y sus ideas no prosperan por falta de apoyo de asesoramiento. Con este objetivo, desarrollaremos la Estrategia de Diversificación Rural, con la que pretendemos coordinar las actuaciones que vamos a desarrollar entre las derivadas de la metodología LIDER en el nuevo marco del Programa de Desarrollo Rural y las acciones que vamos a llevar a cabo a través de ADE Rural. En el presupuesto del próximo año, contamos para los proyectos de los grupos de acción local con 20,9 millones de euros. Esto supone el 16% del importe total asignado en el nuevo Programa de Desarrollo Rural para la Metodología LIDER. La Estrategia de Diversificación Rural va a permitir que el entramado de ADE Rural se ponga a disposición de los grupos de acción local. El objetivo es apoyar iniciativas productivas en los pueblos y para ello, la Consejería de Agricultura y Ganadería, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, hemos puesto en marcha una línea de microcréditos para proyectos emprendedores que pueden llegar a cubrir las necesidades de ambos emprendedores. Estas líneas están abiertas a cualquier proyecto, incluso para proyectos alimentarios de pequeña escala que puedan complementar actividades en las explotaciones agrarias. La Estrategia, por tanto, dará fluidez a las relaciones entre estos dos instrumentos en el medio rural, los grupos de acción local y ADE Rural, permitiendo, por tanto, una complementaridad y asegurando la coordinación absoluta de las actuaciones. En esta Estrategia se incorporará igualmente la DirectX para promover la igualdad de oportunidades y fomentar la participación de la mujer, con el objetivo de fomentar los proyectos emprendedores de mujeres que surjan en nuestros pueblos. Señorías, hasta aquí he desarrollado las actuaciones que vamos a desarrollar en la Consejería de Agricultura y Ganadería durante el año 2016, como desarrollo del programa de Gobierno que describí el pasado 2 de julio en esta Cámara. Estas actuaciones están centradas en dos importantes bloques, como han podido comprobar. Uno, dirigido al sector agrario y a la industria agroalimentaria, con relación directa con la distribución, muy orientado a la puesta en valor de la principal actividad de nuestro medio rural, la agricultura, la ganadería y su industria de transformación. Y un segundo bloque, dirigido a complementar la actividad económica de nuestro medio rural. En su conjunto, ponemos a disposición un presupuesto de 1.330 millones de euros y 3.000 empleados públicos que, con profesionalidad, dedican su actividad al servicio de nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestras industrias, al servicio de más de 100.000 personas relacionadas con el sector productor e industrial en Castilla y León. Como en otras ocasiones, brindo mi colaboración y la del equipo directivo de la Consejería que hoy me acompaña al diálogo para cuantas cuestiones puedan surgir en el desarrollo de estas medidas ahora y hasta la aprobación definitiva de los presupuestos en esta Cámara.